¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás, colega? Yo aquí en el podcast DIRCON, que me apasiona, que me fascina, y con el grupo DIRCON estamos colaborando constantemente en esta pandemia mundial cuarentena, que nos tiene confinados y tratando de aprovechar el tiempo para las distintas aristas de la comunicación. Para poder, de alguna manera, como te decía antes, tomar ventajas de este momento que se vive y formarnos, intercambiar ideas, obtener algo nuevo para nuestra profesión y en el desarrollo diario. Hoy te quiero hablar con alguien que sabe mucho de esto, sobre la gestión de la comunicación en organizaciones. Es un tema fascinante, ¿no? Incluso con quien te voy a presentar, que ya la estás viendo en pantalla, es una colega y amiga de hace muchos años, tiene un largo recorrido sobre esta materia, ha hecho varios libros, entre ellos hay uno que te voy a comentar en un momento que está libre para que lo puedas descargar ahora, hoy, y poder empezar a leerlo. Y otro que ha presentado hace muy poquito, en diciembre del 2019, que habla de esto, de la gestión de la comunicación en las organizaciones. Vos dirás, hay bastante sobre esto, y es verdad, pero la ventaja de este libro, y de los temas que vamos ahora a tratar, y voy a tratar yo de interpelarla como si fuera alguien que no sabe mucho de la materia. Soy uno de los que no sabe mucho de la materia, pero voy a tratar de ponerme en un lugar más abajo. Primero, ¿por qué hacer un libro así? Si hay bastante sobre esto. ¿Qué hay de diferencia con la actualidad y con los nuevos actores o escenarios que tenemos hoy? Te estoy presentando, y ya le doy la bienvenida, a Eugenia Etkin. Es docente universitaria, larga trayectoria, como te decía antes. Es licenciada en comunicación por la prestigiosa Universidad Nacional de Córdoba, en la provincia de Córdoba, en la República Argentina. Pero además, concentra su conocimiento también con un máster que ha hecho en dirección de la comunicación. Eugenia, ¿cómo estás? Bienvenida al Podcast IRCOM. Hola Juanjo, bueno, muchas gracias por habilitarnos este espacio tan importante para difundir lo que estamos haciendo entre los colegas, entre profesionales, en el mundo académico. Te agradezco nuevamente porque sé que desde hace muchos años colaborás en el campo de la comunicación. No, le agradecido, como siempre digo, somos nosotros, Eugenia, y rápido para hablar sobre el tema, porque tengo muchas preguntas para hacerte sobre algo que me apasiona, la comunicación e incluso en las organizaciones. Ahora, como decía en la introducción, hay bastante literatura al respecto, pero vos sacaste un libro que lo editaste, lo compilaste con unos 16 autores, colegas de España y de Argentina, de la República Argentina, ahora en diciembre del 2019. Esto me llama la atención y me pregunto, para después entrar en detalle en otras cosas, ¿qué tiene diferente este libro, que ya la gente puede acceder, sobre la gestión de la comunicación en organizaciones que no tengan los anteriores? Y lo novedoso, lo condensamos como en tres aristas. Una arista de tratar de actualizar los temas relacionados con las nuevas tecnologías, es decir, cómo la nueva tecnología impactaba también en las organizaciones, específicamente en la comunicación de las organizaciones, en el rol del DIRCOM, que ya no era lo mismo que hacía 20 años atrás, que debíamos repensarlo, y repensarlo implica también ver cuál es nuestra función en este sentido en las organizaciones. Ya no es el prensero que hace gacetilla, ya no es el relacionista público que intenta promover una imagen de la institución. Tenemos que repensarlo, y fue un desafío, porque no queríamos que se transformara en algo más. Por eso convoqué a colegas para que reflexionáramos este análisis, y no solamente a la luz de las nuevas tecnologías, sino también en las nuevas prácticas de la comunicación. Cada vez diferentes instituciones necesitan más de responsables de comunicación, y por eso en el libro podemos ver cómo la comunicación institucional es visualizada desde instituciones diversas como cooperativas, ONGs, desde organizaciones ambientales, desde organizaciones de salud, para que cada una colaborara también en este pensarnos. Permitime, a ver, estaba reflexionando, digo claro, por supuesto, yo cuando me inserté en este mundo de la comunicación, lo que básicamente hacíamos en los años 90, era más que nada prensa, relación con los medios de comunicación tradicionales, radio, diario y televisión. Claro, no había una comunicación institucional como la concebimos ahora, y que incluso muchos están trabajando con los, no sé si nuevos paradigmas, pero distintos, están trabajando con nuevas herramientas, pero con antiguas prácticas. Por ese lado, me encanta lo que estás diciendo, y te iba a pedir que nos digas qué encontraron en el contexto social hoy, hasta que terminaron el libro, con respecto a cómo se estaba trabajando en el hoy con las nuevas tecnologías, y si había un cambio por parte de los responsables del área de comunicación. Y por segundo lugar, me llamó mucho la atención, porque nombraste medio ambiente, nombraste derechos humanos, nombraste nuevos escenarios que tal vez antes tenían relevancia, pero no como lo concebimos ahora. Y también, ¿qué encontraste por ese lado? Bueno, a tu primera pregunta, y coincido plenamente que en los noventas todos éramos prenseros, como le decíamos, es decir, solamente se pensaba que las instituciones apareciendo en la prensa era garantía de comunicación. Hasta que vimos que no, que la prensa es una de las tantas herramientas, como lo es estrategia de lobbying, como son las acciones de responsabilidad social. Es decir, dejamos de ver ese rol del comunicador o de los responsables de comunicación como instrumentistas, como solamente aportábamos en la técnica. Y la técnica hoy, un chico de 15 años, no supera ampliamente si fuera por implementar tecnología. Esto es muy bueno lo que estás diciendo, Euge, porque tengo a muchos clientes, muchas empresas que asesoran, no solamente en la República Argentina, más que nada en el exterior, donde tienen a una persona de 17, 18, 19 años, como sinónimo de juventud, conoce tecnología, conoce comunicación. Y la verdad es que a veces me cuesta repetirlo y a estas alturas decir, no es que la juventud, el adolescente que sabe la utilización de la tecnología, conoce lo que significa la comunicación. Como bien titula tu libro, la gestión de la comunicación. Exactamente. Porque si uno confía solamente en la técnica, ponemos a cualquier adolescente y seguramente va, inclusive va a hacerlo mejor que nosotros. Pero ¿cuál es el punto de esto que vos has dado en la tecla? Es la gestión, y la gestión implica planificación. Y la planificación implica pensar a la comunicación transversalmente. Esto ya parece inclusive una frase hecha de los noventas, pero es volver al sentido inicial y jerarquizar a la labor de los comunicadores. No se puede dejar en manos de la tecnología la especificidad de nuestra profesión. Porque si no es claudicar también como comunicadores. Es decir, nosotros debemos darle valor a lo que hacemos y que implica analizar los contextos. Y aparte también, esto es algo que surgió del libro, es que estábamos pensando en un modelo de la comunicación de las organizaciones donde el emisor emitía mensajes como si fuera, sin conocer el contexto, sin determinar que toda comunicación en una institución es una conversación con otros. Bueno, lo que pasa es que también veníamos de un paradigma anterior, que hablábamos de la radio, diario y televisión, donde, claro, como bien lo estás graficando, había un canal unidireccional, había un público que era un todo, y donde hasta incluso no se segmentaba, fragmentaba, atomizaba, no se personalizaba. Y, claro, el advenimiento de la tecnología hace incluso que hoy, esa conversación que también debería haberse dado antes, pero se hablaba desde una tribuna y no había un diálogo, hoy ese diálogo podría ser mucho más fuerte, mucho más rico, y que esté compenetrado o integrando, vos decías, planificación, una estrategia de comunicación compuesta por distintas tácticas y demás. A diciembre del año pasado, 2019, cuando terminaron el libro, ¿encontraste que todavía se insiste con antiguas costumbres a la hora de comunicar, a la hora de hacer comunicación en organizaciones? Me parece que se sigue dominando el modelo de información, de que las instituciones tienen que informar. Vos imagínate, en un mercado altamente competitivo, donde hay mucha mejor y más divertida información que la que dan las instituciones, uno como institución tiene que ver qué otro tipo de información da. Ya no está la gacetilla que hablo de mí mismo, del evento que voy a hacer. ¿Quién me va a leer? No les importa. Entonces hay que pensar en nuevas estrategias, en nuevas prácticas, que incluye todo un desafío, porque es más cómodo actuar con las que uno ya conocía, pero no van. Inclusive, en esta época de pandemia, las organizaciones, ¿qué dicen? ¿Qué van a decir? Van a salir con publicidad institucional del siglo pasado, hablando de sus productos, y no pueden. Entonces, todas estas situaciones del entorno nos ponen en jaque. Y para ponernos en jaque, los comunicadores tenemos que pensar, tenemos que reflexionar, que lo antiguo, en términos de paradigma, no va más. Y ese es el buen desafío, y ese es el desafío importante que nos convoca. Eugenia, en el libro Gestión de la Comunicación para las Organizaciones, además de la participación de autores de la República Argentina y España, ¿tiene alguna guía para aquel que diga, me interesa adquirir el libro, y decir, bueno, tengo algún paso a paso de cómo hoy se debería realizar una gestión de la comunicación en las organizaciones? ¿Hay alguna clase de enseñanza o formación? Bueno, todo el libro es como si estuviera un hilo conductor donde te vas llevando. Por eso, en la primera parte, yo dividí el libro en tres partes. En una parte como estratégica, la primera parte es estratégica, que todos los autores reflexionan sobre la importancia de la estrategia. La segunda parte ya es más de la dimensión práctica. ¿Y a qué le llamo la dimensión práctica? Es acciones concretas. A ver, ¿cómo es la prensa digital hoy? ¿Cómo es medir la comunicación en las organizaciones? Y la última parte, que es la comunicación especializada, que es, bueno, a ver, ¿cómo en diferentes instituciones trabajamos estas estrategias y estas prácticas de comunicación concretas? Me encanta lo que decís, me encanta. ¿Cómo hacerla? ¿Cómo medirla? ¿Cómo analizarla? Me encanta eso porque te diría que hay mucha carencia en Latinoamérica al respecto en cuanto a las mediciones, en cuanto al análisis, de las distintas tácticas. Hay una... Pondera mucho más el tema de difundir o divulgar, depende de la formación que tenga cada uno, pero no la de la observación para el posterior análisis de cómo va esa comunicación. Y me encanta que este libro lo traiga. Me mencionabas también que hacían hincapié en nuevos escenarios o instituciones, nuevos movimientos, como habíamos mencionado anteriormente, medio ambiente, derechos humanos, que hoy tiene otra visión en el colectivo social imaginario diferente al anterior, y eso hoy también lo tocan. ¿Qué preponderancia o qué vieron al respecto sobre estos nuevos actores sociales? Y vimos que en general las comunicaciones también van segmentándose cada vez más, es decir, segmentándose no desde una visión de marketing, sino de una visión de que se van conformando nuevos actores alrededor de temas. Entonces, el tema de difusión general, como vos decías, unilateral, habría que repensarla. Y esto también en el libro le plantea, a ver, cuando hablamos de comunicación de salud, ¿a quién le queremos comunicar? ¿Con quién queremos conversar? Entonces, acá también se revierte el proceso, las huellianas, llamarle de emisor, mensaje, receptor. Y pensamos al revés, receptor, mensaje y emisor. Porque primero tengo que pensar en quién me quiere escuchar y qué quiere escuchar, para después pensar lo que yo le voy a decir. Me encanta lo que decís. Me encanta pensar en los públicos, no en el público, pensar en los públicos, fragmentarlos, dividirlos, ver sus usos y costumbres, analizarlos, observarlos antes, y ver, no solamente qué quiero comunicarlos, pero corregime si estoy equivocado, no solamente qué quiero comunicar como organización, sino también dentro de mi materia, ponerle salud, qué quieren o qué desean o qué están necesitando mis distintos públicos. ¿Es algo así, Eugen? Exactamente. Mira, pasa en salud, ya que estamos con el tema, algo muy recurrente. ¿Por qué las campañas de prevención no funcionan? ¿Por qué si yo te digo, escúchame, lávate las manos, y esto está demostrado, está medido, hay estudios, que realmente la gente no empatiza con los mensajes, y seguimos insistiendo con los mismos mensajes, seguimos insistiendo con las mismas pautas, no había que pensar primero cómo me quiere escuchar el otro para yo determinar el contenido. Es una cuestión hasta empática, por eso la empatía en la comunicación es fundamental, porque yo no puedo pensar solamente en lo que yo quiero decir, sino el otro qué necesita escuchar. Decís que los fracasos en las campañas de prevención en el ámbito de la salud se deben a una falta de análisis, o observación primero, y análisis después, de lo que se está necesitando, o cómo el otro, los públicos a los que me voy a dirigir, desean o quieren consumir información. A veces veo que pequeñas, medianas o grandes empresas crean una nueva herramienta para que el otro o los otros puedan informarse, pero cayendo en el error de que aquellos no conocen esa herramienta, no la utilizan y no la van a usar. ¿Pensás que los fracasos en estas campañas pasan por algo en especial, como lo que dije, u otro motivo? Absolutamente. Vos lo has sintetizado de forma brillante. Eso es lo que sucede. Y yo te mostraría, lástima que no la tengo a mano, ni para compartirla, una infografía que hizo el Ministerio de Salud el año pasado, hace un par de años, donde hacían hincapié en cómo prevenir que no tomaran alcohol los adolescentes. Es una infografía tan difícil de entender que el adolescente no te iba a leer nunca eso. Entonces gastaste recursos, gastaste campañas, gastaste, y encima no tuvo efecto. Entonces, ¿qué sentido tuvo? Eso hay que preguntarse. Por eso la recepción es mucho más importante que la emisión. Sino también es algo muy vanidoso pensar que nosotros la tenemos súper clara y el otro tiene que entender. Me parece brillante lo que estás diciendo, Eugenia. Les recuerdo que estoy hablando para los que están en el podcast DIRCOM, en Spotify, Apple Podcast o Google Podcast. Estamos con Eugenia Edkins, máster en dirección de comunicación, autora del libro Gestión de la comunicación en las organizaciones, que salió en diciembre de 2019, editado por La Crujía, si no me equivoco, Ediciones La Crujía, que es un editorial que está completamente llena de todos los libros de nuestra materia, colega, de la comunicación. De hecho, el grupo DIRCOM ha hecho una colección que se llamaba Apero en su momento ahí y hay varios libros realizados. Ahora, hablamos de que falta estrategia, hablamos que falta gestión, por supuesto, en la mayoría de los casos, no en todos porque siempre hay excepciones. Hablamos que hay falta de observación y falta de análisis. ¿Qué más le podrías sugerir? ¿O qué nos sugerirías después de todo esto que hablamos? Digo, si tuvieras ahora, en este preciso momento, que seguramente es así, viéndote o escuchándote en el podcast, un profesional de la comunicación, ya sea con años avanzados o principiante, si tuvieras un par de minutos para decirle, mira, ¿te dedicás a la gestión de la comunicación en organizaciones? Por favor, tené en cuenta qué cosas primero y ante todo es que la urgencia no mate la estrategia. Y lo recalco en esto porque si no, cuando trabajamos en instituciones y los que hemos trabajado en instituciones grandes, lo urgente hace que perdamos de vista lo importante. y por ahí la estrategia, definir estrategia, ¿qué quiere decir? También la palabra está tan desgastada que uno dice, sí, bueno, tengo una estrategia de comunicación, pero es preguntarse qué es lo que quiero lograr, con quién quiero conversar, a partir de qué modelo de comunicación entiendo la institución, pero modelo real, ¿viste? ¿qué quiero? ¿mostrar lo que hago o quiero venderte un producto? Todas son cuestiones legítimas, la cosa es tenerla clara desde el inicio. Y por último, pensar en la tecnología que me va a permitir eso, porque si no, estamos pensando siempre en la técnica, que es como decía una investigadora, es como que se piensa al comunicador como que está en una línea, el último eslabón de una cadena o una línea de montaje. donde difunde nada más, o difundí, 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 y después hablamos. Y pensar que eso no ha dado resultados. Entonces, si lo que está intentando es planificar, definir qué es lo que quiero decir y en vez de hablar de comunicación, hablar de conversaciones. La conversación supone un diálogo como el que estamos haciendo ahora, supone una reflexión, supone acuerdos y desacuerdos, supone todas estas cuestiones que uno vive a diario. no es más que eso. Es muy bueno todas estas sugerencias y tips que nos estás dando porque dijiste algo al principio muy importante que uno ya con tantos años de trabajo no sucede, ¿no? A veces la vorágine diaria laboral no nos deja ver lo importante. por otro lado los directivos a veces solo presionan en divulgar o difundir. Es verdad que el término estrategia está bastante desgastado y quizá lo llamamos para cualquier cosa. Me gustan todos estos tips que estás diciendo porque a veces me da un poco de tristeza ver que no se le ponga un poquito de atención a las estrategias de comunicación a la planificación al poder gestionarla al poder dialogar estoy casi diciendo lo que venías diciendo Euge al poder dialogar con mis distintos públicos. Hay otro punto que dijiste y me encantó que tenía que ver con a quién quiero llegar, ¿no? A veces pensamos que hay que difundir a todo el mundo como bien lo comentaste y por eso me gustó ese punto y creo que cometemos algún error ahí pensar en cuál es nuestro público específico después sí podemos ir hacia los costados pero concentrarnos primero y que no nos invada o no nos venza la desesperación de querer llegar a todos por ir por un todo cuando en realidad como bien lo mencionaste hay que ir por lo que consideramos nuestro público más específico para luego después sí tal vez abrirnos ¿está bien lo que digo? Pero es fundamental eso Juanjo porque si no es como que insistimos en los públicos homogéneos y cada vez se sabe que no solamente los públicos no son homogéneos sino que no nos da resultados entonces mientras más conozcas inclusive hay ejercicios de mapeo de público o mapeo de actores que te permite identificar no solamente y precisamente a cada público sino ¿qué quieres decirle a cada público? Porque no todos los públicos quieren consumir la misma información de vos entonces decís bueno yo con el con el el gobierno me quiero comunicar o le quiero decir esto pero a la comunidad de mi provincia le quiero decir otra cosa y dentro de esa comunidad a qué otros actores cómo dividir más mientras más pueda segmentar y esto una gran enseñanza es el Big Data que nos da instrumentos para segmentar cada vez más con quienes hablamos es utilizar la técnica en una estrategia Sí tal cual es los públicos que comúnmente llamamos diferenciar los públicos de interés está muy lindo lo que decís y es aprovechar lo que hoy el Big Data nos proporciona Eugenia la verdad que ha sido un placer conversar con vos te agradezco mucho que nos hayas brindado este tiempo les recomiendo el libro Gestión de la Comunicación en Organizaciones pero con este agregado la actualización es de diciembre del 2019 es un mix se podría decir de la academia y la práctica pero con más práctica donde uno se va a sentir identificado sin tanto digo de la academia que quizás uno a veces se pone a discutir la terminología la etimología de una palabra etcétera tiene mucho más de práctica que nos puede ayudar a la vorágine diaria y por una editorial que si le ha dado el aval a Eugenia es porque realmente es bueno como la editorial la crujía ediciones Eugenia ¿cómo te puede contactar cualquier colega que en este momento te está escuchando o viendo algún correo electrónico alguna red social alguna página web? Sí bueno en las redes sociales no soy tan activa como lo declamo pero bueno mi email es eugeniaetkin e-t-k-i-n arroba gmail.com Sí está acá abajo en este momento buenísimo que nos permite interactuar para bueno para seguir construyendo y pensando en conjunto la gestión de la comunicación te mando un muy fuerte abrazo Adir con mucha pasión por la comunicación como nos estuviste contagiando en este momento y te agradezco en el alma colega y amiga por este ratito te mando un fuerte abrazo Gracias Juanjo y valoro tanto todos los espacios que construís son participativos siempre sumás y te agradezco muchísimo que me hayas convocado